Ay, Miss Penn. A Claudia, Andrés y a nadie en Morena les interesan ni tantito las opiniones de los mercados, la economía o las calificaciones de los expertos. Cuba y Venezuela están en la absoluta pobreza, pero sus gobernantes son millonarios y lo mismo ocurrirá en México. Una probadita fue cuando al día siguiente de las elecciones el peso perdió casi 4% de su valor frente al dólar, pérdida de la que aún no se recupera porque el valor de la moneda sigue en franca caída debido a las declaraciones del presidente de la república y la inquietud generada en los mercados internacionales cuando los inversionistas vislumbraron que pudieran perder sus inversiones por los caprichos de un hombre no educado. Por si fuera poco, el día de ayer el diputado Ignacio Mier, el mismo que quiso robarse todas las afores apoyándose en eso de un error humano, anunció que en septiembre la nueva bancada discutirá las reformas pendientes que han sido propuestas por López Obrador. Obviamente que esto tampoco gustó porque entre las propuestas pues están la destrucción del poder judicial de la nación y la desaparición de organismos autónomos que son contrapesos al poder ejecutivo, en el cual, ya sabemos, quieren concentrar todos los poderes del Estado para dejar que una sola persona sea responsable de todo. Increíble la estupidez, ¿no? Aseguran los morenistas que no debemos preocuparnos por el uso de la mayoría calificada por parte del gobierno y el Congreso. Aseguran en voz de Juan Ramiro Robledo que serán responsables como si lo hubieran sido a la hora de autorizar las cantidades a solicitar préstamo por parte del gobierno federal, o cuando tuvieron que administrar una pandemia, o cuando aprobaron un montón de leyes sin haberlas leído, y todo porque el viejito dijo que las quería así. Esos ejemplos de su responsabilidad me dejan lo suficientemente nervioso como para no creerles ni tantito. Afortunadamente las declaraciones anteriores se dieron en un contexto en el cual los morenos creían que tendrían la mayoría calificada en el Senado, pero resulta que no será así, a menos que haya dos senadores como Chapulines que brinquen hacia donde les conviene para beneficio personal, y no necesariamente de la población mexicana. Pero veremos, estamos en espera de ver cómo terminan los conteos y la distribución que se haga en el Congreso de las curules de representación proporcional. De cualquier manera, si estos números que les mencioné son ciertos, me queda la duda de quiénes serán los traidores que engrosarán las filas de Morena para tener una mayoría calificada y hacer las modificaciones constitucionales como les venga en gana. Imagínense, en septiembre se aprobarán sin discusión alguna la reforma judicial, la reforma militar, la electoral y la desaparición del INAI. Esto va a dejar sin contrapedos al gobierno y pues mejor pongamos un rey y nos ahorramos el dinero de las elecciones. ¿Quieren darse una idea de qué tanto nos ha afectado el gobierno de Claudia Chainbaum? ¿Ese que aún no comienza? Miren, la deuda de Pemex es de 101 mil millones de dólares y súmale otros 9 mil millones de dólares que se deben a proveedores. La depreciación del peso en estos últimos cuatro días, solamente de lunes a jueves, ha incrementado la deuda de petróleos mexicanos en 110 mil millones de pesos. En tres días el gobierno de Claudia Chainbaum nos costó 110 mil millones de pesos. Así de ineptos son en este gobierno. Por lo que estoy escuchando en redes sociales, los mexicanos de oposición, los que no pertenecen a ningún partido político, están sopesando la posibilidad de abandonar toda esperanza en los partidos tradicionales como PRI y PAN. El PRD ya no lo menciono porque pierde su registro. Y yo estoy de acuerdo en que todas esas personas apoyen a un partido nuevo que no tenga dueño. Un partido que represente realmente a los ciudadanos y que no esté lleno de políticos advenedizos como actualmente están Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, PRI y PAN, Movimiento Ciudadano, cualquier otro que quieras mencionar. De hecho, yo probablemente me animara a ayudarles a organizar las reuniones en la ciudad, pero tienen que cumplir algunas de mis condiciones, que son, primero, ningún político actual puede estar en la dirigencia. Segundo, ningún político de ningún partido se aceptará en las filas del nuevo partido. Tercero, las propuestas elementales de este partido estarán enfocadas en mejorar la educación. Y cuarto, no se acarreará a nadie para juntar las firmas necesarias. Si se pueden lograr estas condiciones, con gusto les ayudo y no lo haré por ningún cargo ni beneficio personal. Ninguno. Lo primero es averiguar cómo quedó la distribución del Congreso y cómo se asignarán las posiciones plurinominales. Después, hablaremos de formar un partido nuevo, porque las condiciones y requisitos están establecidos ya previamente en la ley y los tiempos están determinados. Ojalá y la ciudadanía piense de esa manera para lograr armar una sola oposición que se encuentre bajo un solo liderazgo en todo el país. De otra manera, los opositores andarán cada quien por su lado y ningún esfuerzo será suficiente.